Quiero que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amor Me pide y yo le doy, sabes que siempre aquí estoy Casi siempre ya más tarde y nunca cambio el daddy boy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby no me niegues vámonos Quieres que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quieras beba Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quieras beba Tú muévete encima de mí Compláseme Ay bebé Tú muévete encima de mí Compláseme Cuando tú quieras baby vámonos Perdámonos De la realidad Escapémonos En la cama tú y yo Mordémonos Con eso que naciste Dámelo Quieres que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quieras beba Llámame cuando quieras beba Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quieras beba Dale una prueba Con la Nutella Tú solo disfruta que las horas vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Haciéndolo Inolvidable aventura Treinta y cinco mil de esa altura Haber nacido en crucero Pude ver como te desnudas Y espero menos a ti Me gusta hacerte sentir Y si firmo el contrato contigo Quiero repetir Quieres que se lo haga en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quieras beba Quieres que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quieras beba Llámame cuando quieras beba Llámame cuando quieras beba